Soy una discusora de la democracia, estoy en contra de la corrupción, en contra de la impunidad y en contra de todo lo que se está haciendo desde este Congreso de la República para impedir que todas, no solamente un partido político, que todas nosotros que ganamos legítimamente una elección, diputadas, hay que hacer esas, tomemos posesión el 14 de enero, porque esta es la democracia. Y aquí todavía están dormidos muchos y dormidas muchas pensando que lo único que se está afectando es a un partido político cuando rompe. Vamos a ver que el riesgo y el peligro es para todas.